Gracias a todos los amigos de Deportes 2021. Hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Liz Karina Lescano, jugadora profesional de fútbol. ¿Cómo estás Liz? Es un placer tenerte con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Es un placer también estar en esta entrevista. Gracias, Liz. Agradezco mucho por la invitación. Estoy súper feliz y estamos acá aguardando para las preguntas con mil gustos de responder y orgullosa de ser jugadora profesional de fútbol de campo. Muchísimas gracias a vos, Liz. Es un verdadero placer tenerte con nosotros. Y bueno, contame acerca de tus inicios en este hermoso deporte que es el fútbol para entrar un poquito más en contexto y conocernos. Sí, yo por ejemplo desde niña estuve entrenando. Tengo tres hermanos que son futbolistas. Y a través de eso me fui yo atreviendo más, como se dice, ¿verdad? Animándome más para jugar el fútbol. Mis padres no me apoyaban. Yo era una cara dura, ¿verdad? Porque demasiado me gustaba. Y igual entrenaba. Ellos me retaban, pero igual yo entrenaba, me escapaba, me iba, jugaba descalza igual. Y cuando ya tuve 18 años recién, yo empecé a entrenar con un equipo de hombres. Y no le gustaba igual a mis padres, pero como te dije, yo era cara dura, igual me iba porque otra cosa no quería hacer, solamente quería entrenar. Y mi inicio de todo es Talento Leiva de Eusebio Ayala. Ahí yo entrené desde los 18 años que me decidí, ¿verdad? Para entrenar porque quería llegar al fútbol profesional. Y yo entraba en el colegio a la mañana y para la una yo ya tenía que estar en la parada colectiva para poder irme a Barrero de Itacurubí a entrenar con los hombres. Y mi mamá me retaba porque me decía que no hago nada en mi casa, ¿verdad? A mí, o sea, me entraba a un lado, me salía al otro lado, yo tenía que irme a entrenar, no me importaba lo que ella decía. Y después de mi práctica yo pasaba a jugar, a entrenar fútbol de playa, también tenía fútbol de salón. Todo fue eso en Itacurubí a la cordillera, que me tenían mucho en cuenta. Me ponían de capitana en salón, también en la selección de fútbol de playa. Y después de entrenar, por ejemplo, seis meses con los hombres, mi profe me llamó, ¿verdad? Me dijo, Karina, vení, me dijo, mañana tenés prueba en Deportivo Capiatá y tenés que estar a las tres de la madrugada acá en Barrero Llamé. Y decirle eso a mi mamá que yo tengo que levantarme a las dos e irme ya a la madrugada. Ni en pedo me iba a apoyar o me iba a hacer levantar y me iba a hacer desayunar o algo, nada. Vine a mi casa yo muy emocionada ya, pero no le dije a mi mamá. Y después a la noche, que cuando ya me iba a acostar, le dije que yo me iba a levantar temprano, que tengo que estar para tal hora, ¿verdad? Hasta Barrero. Y me reto muchísimo y le dije, si te gusta o no, solamente te cuento, le digo, ¿verdad? Pero yo me voy a ir a esa prueba, le dije, te estoy comentando, no te estoy pidiendo permiso. Le dije a mi mamá y, vos me vas a conocer y todo me dice así, ¿verdad? Y no, yo salí, o sea, antes que suene mi despertador, ya luego yo ya me desperté, porque tenía ya la mente que tengo que ir, tengo que estar, tengo que quedarme. Y así fue mi inicio de todo en el fútbol profesional. Mucho sacrificio por lo que veo, por lo que me estás contando, para poder llegar a iniciarte como jugadora de fútbol profesional. Me dijiste también que no tenías tanto el apoyo de tu familia. ¿Y cómo vos sentiste eso? ¿Te afectó de alguna u otra forma? Y yo sentí que ellos me dicen, o sea, ellos dicen, ¿verdad?, que sus hijos no quieren que se vayan a la fiesta, que se vayan a tomar, entonces yo le encaro de ese lado, ¿verdad?, porque a mí no me gusta luego irme a la fiesta, tampoco tomo bebida alcohólica. Y entonces de ese lado les digo, ¿verdad?, que por favor me dejen hacer lo que me gusta, porque no haciendo eso, todo lo que ellos no querían, esto es un deporte sano, y que por favor, ¿verdad?, me dejen hacerlo, porque es lo único que me gustaba. Así mismo, Liz. Bueno, cuando llegaste a la prueba de Deportivo Capiatá, contanos un poco en ese momento, ese proceso que pasaste para llegar ahí, y ¿cómo fue? Y el profe, por ejemplo, eligió a, estábamos entre cinco ya chicas que se, en el Talento Leiva se hace una preparación de jugadores y jugadoras, para después llevarlo a Asunción, que puedan probar y puedan tener una oportunidad en los clubes de primera, ¿verdad? Entonces, yo me preparé seis meses, llegaron dos jugadoras de cada cupé que se hicieron ahí, yo soy de la selección, de estos, o sea, hablaban mucho, y ahí el profe, el técnico, ¿verdad?, le puso un acto, o sea, un acto, tranquilizarte, le dice, porque acá la que está más preparada es Karina, que más o menos ya está como para irse a probar, y a vos te falta mucho, le dice, ¿verdad?, a la chica, entonces, después me empezó a presionar la chica, de invitarme cualquier cosa, ¿verdad?, porque le gustaba el mismo sexo, ¿verdad? Y yo, o sea, yo estaba también cuidando mi alimentación, porque me invitaba a chipa, me invitaba a bonobón, coca y todo eso, yo no podía, porque yo soy luego propensa a engordar, entonces tenía que cuidar ese aspecto, después me pidió mi número, entonces yo le di, porque como quería tener una amistad, ¿verdad?, y empezó a llamarme, a llamarme, toda la noche me llamó, entonces, yo, ¿por qué me llama?, yo no tengo nada que hablar con esta, dije, ¿verdad?, y no la atendía, después nomás me acerqué al técnico, al profe, ¿verdad?, y le dije, fulana me llama mucho, profe, pero no sé, no sé qué pasa con ella, le dije, al llegar la chica en la práctica, yo le puse una, o sea, le dijo muchísimas cosas, y le echó de la práctica, le echó de la práctica, y una semana después, ya me llevó él a probar en Capieta, a las 3 de la madrugada salimos de Barrero, y casi a las 5 llegamos en la cancha de Silvio Petirossi, que es en Capieta, ¿verdad?, me dejaron ahí, me dijo el profe, te dejo ahora acá, de venir, quiero llevarte con la noticia de que te quedaste, te quedaste, mi hijo, si es que no te quedas, olvídate que te vas a ir a tu casa, mi hijo, el profe, así me dijo, y ahora yo a estos chicos, 5 también fueron elegidos para probar en Libertad, y otros 5 para Olimpia, y no se quedan, también se quedan por acá y van a verse cómo irse, y vos también, mi hijo, porque vos sos mujer, pero a mí no me interesa, así como los hombres también te voy a tratar, mi hijo, y me dejó ahí, yo tenía que verme por mí sola ya, ir a hablar, decir de parte de quién me voy, y después he de mostrar, ¿verdad?, en la práctica que van a hacer para después dar la lista, y sí, encargué bien así, después empezamos a hacer todo parte física, yo aguanté todo porque estaba preparada, ¿verdad?, después jugamos fútbol, y se dio la lista, estábamos como 50 chicas, de Ciudad del Este, y todos vinieron, ¿verdad?, y después empezó a dar la lista, y 5 chicas se quedaron para la primera, y yo estuve en el tercer lugar, en el tercer lugar fue, o sea, llamaron mi nombre, ¿verdad?, y así me quedé en el Deportivo Capiatá, fue mi primera ficha en el fútbol profesional. Y con Capiatá, ¿cuántos torneos diputaste?, ¿cómo te fue en esa travesía con el Club Deportivo Capiatá?, si puedes comentarnos un poquitito, y luego ya tu paso a lo que fue el otro equipo. Sí, la verdad que en mi mejor momento, tuve un accidente de moto, Capiatá en esos momentos no tenían todavía disponibles las canchas auxiliares para entrenar, y entrenábamos en una placita, y yo tenía que viajar de Itacurubí a Capiatá para entrenar. Entrenamos a las 3 de la tarde, las 4, las 5, las 6, termina, y 7 y media, casi las 8, pasa un colectivo que ya se va a Itacurubí, y luego pasa a las 12 de la noche recién. Entonces, en la práctica yo, termina la práctica y le dije a una compañera que tenía 17 años, le dije, ella tenía una moto, y le dije, ¿qué tal vos podés llevarme hasta la ruta 2? ¿Te cargo combustible? Le dije. Y sí, sí, no hay problema, me dijo. Entonces, me subí con ella, y una cuadra antes de llegar a ruta 2, nos accidentamos. Y la peor parte llevé yo, porque estaba atrás, llevé mi rodilla por el asfaltado, y me corté. Y después la chica me dijo, dame para mi combustible, dame para mi combustible, me dijo, y yo le dije, ¿qué peor te voy a dar más? Y ya, mi nana, cómo me dejaste y todo, le dije, y quiso llevar mi celular, y ahí la gente ya se acercó, todo, le quitó, y ella agarró su moto y se fue, me dejó sola. Yo no sabía, yo no conocía nada de Capiatá, yo era una extraña. Y de ahí yo pasé al hospital, me llevaron lo de la ambulancia, todo, bombero y todo. De ahí yo, o sea, estuve ahí entrenando dos meses para prepararme, ¿verdad? Para enfrentar el torneo, y me pasó eso. Y el profesor que me llevó en Deucebia, ya la no quería saber nada, porque uno luego yo no tenía que subirme la moto. Y segundo, o sea, me dijo que, o sea, después supo él, ¿verdad? Y me dijo, no, no quieres jugar al fútbol, me dijo, ¿por qué? Sí, quiero jugar, le dije, no, porque si querías jugar no te ibas a subir en una moto. Igual nomás si te quedaba 15 kilómetros de la ruta, tenías que caminar, no importa si llegas a las 4 en tu casa. Y ahí ya me cayeron más allá, después de 8 meses, yo volví a retornar en las canchas, entrené, y de ahí ya no me tuvieron más en cuenta el club, ¿verdad? Porque ya estaba un poquito enseguida de peso, ya perdí mi ritmo. Y saqué mi pase y llevé a Guaraní. Ellos mandaron una solicitud de mi pase, ¿verdad? Y llevaron a Guaraní, empecé a entrenar con Guaraní. Y ahí tuve otro problema, o sea, para mi comienzo fue todo un trajín, como se dice, ¿verdad? Porque cuando empecé a tener otra vez ritmo, vine, me rompí el ligamento cruzado. Qué duro, ¿verdad? No, te juro que tuve la rotura de ligamento cruzado y rotura de meñisco tuve, lado izquierdo. Y después de 8 a 9 meses otra vez, yo tuve la oportunidad de operarme, porque en el fútbol femenino, por ejemplo, en uno de los casos se mandan operar. Yo tenía que verme por mi zona, mandar operar. Qué difícil todo esto, Liz. Es tristemente, tuviste dos accidentes, porque una rotura de ligamento también es un accidente. Nadie desea que eso le pase. Y no pudiste brillar en tus mejores momentos. Luego en Guaraní te fuiste con toda la ilusión y también te fuiste con un accidente. Liz, no te estoy escuchando muy bien. Te estoy escuchando entrecortada. Me costó un año para recuperar el lado izquierdo. Estaba mejor. Fue durar y rompí el meñisco del otro lado. Y yo prácticamente ya decía que ya el fútbol ya no era para mí, porque intenté muchísimo. Y me rompí otra vez el otro lado. Y ahí, pero igual seguí, me fui, me operé otra vez. Eso fue el año pasado, en febrero, me operé otra vez. En cuatro o cinco meses ya recuperé y ahora estoy súper bien. Después de tres años estoy volviendo al fútbol femenino. Qué bueno, Liz. ¿Puedes comentarnos acerca de tus mejores momentos en este hermoso deporte que es el fútbol? Sí, y mi mejor momento lo estoy viviendo ahora. Después de pasar todos esos malos, ahora viene lo bueno, como se dice. Estoy, por cosas de la vida, esta clausura del torneo no voy a jugar por el tema que mi paz tiene todo un tema para sacar del club. Entonces, tengo mi representante también. Estuvimos hablando que voy a dejar para el año que viene, ¿verdad? Voy a seguir mi carrera futbolística en fútbol de campo. Y ahora estoy entrenando futsal, que organiza la APF y se va a estar jugando en el Comité Olímpico Paraguayo. ¿En qué club estás jugando ahora, practicando? Estoy entrenando con el club River Play de Asunción en fútbol de campo, pero estoy entrenando para ponerme en ritmo nomás con ellas. Por el tema de mi pase que no se me pudo dar. Y en futsal estoy en Sportball. Y como te dije, ahora estoy viviendo mi mejor momento de todo lo que pasó. Y estoy entrenando también con el profesor Mauro Caballero, exjugador de la Olimpia. Él es mi entrenador, él me prepara, él me reta, o sea, con él estoy mejorando muchísimo. Si yo estoy haciendo mal, me va, me empuja, mírame a Calo, me dice, ¿verdad? Si vos querés ser jugadora, cambia ese ritmo a todo. O sea, el profe te presiona para bien. No me apuro, tengo 23 años y estoy agarrando ritmo de vuelta. Para mí es mi mejor momento ahora. Así es, Karina. Mencióname de vuelta, ¿en qué club de futsal estás ahora jugando, me dijiste, estás practicando? Estoy en el Sport Guaraní de Lambaré. Súper. Bueno, las principales virtudes que tenés como jugadora, ¿cuáles son? ¿En qué puestos te estás desempeñando hoy día? Hoy día estoy como volante central. En el fútbol de campo, por ejemplo, demasiado me gusta jugar en el medio. Y en futsal es como, o sea, eso es rotativo, ¿verdad? Pero más me gusta jugar como poste, abajo. Estiro otra vez como volante central, ¿verdad? Todo eso, o sea, ese es mi juego. Intenté jugar como delantera, pero no. Estiro nomás otra vez al lado de ser volante central. Y creo que en ese nomás me quedo porque es mi mejor puesto para mí. ¿Los aspectos que te gustaría mejorar como jugadora, cuáles serían? Y me gustaría mejorar el tema de hacer mejores cambios de frente. Poder encontrar el espacio vacío y ser una volante central, creadora, ¿cómo se dice? Para que se ponga, tirar el centro, hacer el cambio de frente, todas esas cosas. Estoy entrenando para poder mejorar y ser así. Así es, Liz. Los planes que tenés a futuro, ¿cuáles son tus metas por alcanzar para este año, de lo que queda este año y para el próximo? Y mi meta es ahora mismo ponerme en forma, tener otra vez ese ritmo de fútbol para poder llegar bien para el año que viene. Porque no pienso quedarme acá nomás, no me da miedo. Como te dije, tengo varias operaciones en la rodilla, pero al entrar a jugar ya se me olvida todo. Y mi plan es llegar bien, terminar bien el año con ritmo para poder empezar el año que viene ya con todo y poder brillar en el fútbol. Poder ser ahí nombrada ya o algo, ¿verdad? Porque ya basta de tropiezo y tropiezo, ¿verdad? Pero igual si pasa algo o no pasa, yo de rendirme no quiero y no está en mis planes hacerlo. Así mismo, Liz, qué buen mensaje de sacrificio, de ejemplo también para muchas jóvenes. Bueno, ya que estamos hablando un poquito de llegar a ritmo, todas esas cosas, ¿cómo a vos te afectó en lo personal y en lo futbolístico lo que fue la pandemia del 2020? ¿Cómo fue ese parate de estar quieta por mucho tiempo? Y por decirte de verdad que la pandemia a mí personalmente me vino súper bien porque yo en el transcurso de mi lesión me quedé sin trabajo. Yo no tenía amigos, yo no tenía nada, a mí no me conocía nadie. Yo me quedé en mi cama tres meses y no tenía, solamente tenía a mi familia. Y gracias a esas lesiones que tuve, tuve que emprender un negocio por falta de trabajo, ¿verdad? Emprendí un trabajo, pero no me fue tan bien al principio y al llegar la pandemia yo exploté con ese negocio. Y para mí fue el, o sea, yo pasé súper bien en la pandemia porque ahí crecí con mi negocio. Ahora tengo, de tanto que no tuve nada en un momento ni para comer, como se dice, ¿verdad? En tiempo de mil lesiones porque no podía trabajar. Ahora tengo una fábrica de papel higiénico y ahí tengo una distribuidora de productos de limpieza. Y la pandemia fue mi mejor momento de poder crecer como persona. También estaba haciendo, o sea, entrenando en particular. Yo para ponerme en forma y llenar mi espacio vacío que es hacer el deporte. Qué lindo, Liz. Entonces, felicitarte por el emprendimiento y desearte muchos éxitos. Bueno, por último, el mensaje que le dejas a todas las jóvenes futbolistas que están empezando este hermoso camino en el deporte. ¿Qué mensaje le das a ellas? Y el mensaje que quiero dejarle a todas es que no se rindan por más difícil que sea el camino de que es de llegar a nuestra meta de ser futbolista y que el fútbol femenino sea ya reconocido y se pueda tener en cuenta en Paraguay. Que por favor no se rindan. Algunos, por ejemplo, no tienen ni para su pasaje, para ir a entrenar. No hay, no se dan. Entonces, les pido que no dejen su sueño por más difícil que sea. Luchen, entrenen, porque los momentos buenos van a llegar. Pero hay que perseverar. Así es, Liz. Qué lindo mensaje. Y bueno, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por este espacio que nos estás brindando, Liz. Encontrarnos muchísimas cosas. En SOS, un ejemplo vivo de superación, de sacrificio y que si uno se propone una meta, llega. Así que solamente de parte de todo el equipo de Deportes 2021 desearte lo mejor y el mayor de los éxitos para lo que queda de este año y para el arranque del próximo torneo en el 2022, Liz. Muchísimas gracias. Muy amable. Les agradezco mucho. Y como les dije, esto recién empieza. Así que vamos a mejorar y llegar con todo para el año que viene. Esperamos pronto de vuelta a conversar contigo cuando esto recién empieza, como dijiste. Y es muy cierto. Así que agradecerte una vez más. Y es un placer haber conversado contigo. Hasta luego.